... ...este año con el castigo sin venganza de Lope de Vega... ...de la mano una vez más de Elena Pimenta... ...y con mis compañeros algunos... ...casi habituales del trabajo con Elena... ...y otros menos como Beatriz Arguello, Lola Valdich... ...Carlo Chonano. Uf, pues esta última temporada han sido seis seguidos... ...anteriormente vine dos cuando hice... ...La Venganza de Tamar y La Estrella de Sevilla... ...y luego yo vine a este festival... ...cuando todavía no estaba hecho como Festival de Teatro... ...de Almagro Internacional... ...se hacían unas jornadas de teatro... ...y entonces me parece que era en el espacio que ahora es Miguel Narros... ...ahí hicimos un Don Juan Tenorio que fue muy... ...impactante, ¿no?, porque era muy moderno... ...salía Manuela Vargas... ...estaba Berta Riaza, que también estuvo Mari Carmen Prendes... ...haciendo este Don Juan que lo hacía Fermi Resac... ...y que era muy moderno... ...y entonces, pues ahí empezamos... ...y entonces fueron las primeras veces que vine aquí a Almagro... ...pero bueno, es que esto es para venir todos los años... ...¿trabajes o no trabajes? Yo trabajaré con quien me ofrezca trabajo, quiero decir... ...nunca Elena nos ha tratado tampoco como compañía estable... ...ella ha elegido el reparto que ha considerado... ...que era el mejor para hacer los personajes, ¿no? ...creo que los cambios también son buenos... ...que entre una persona con... ...han sido ocho años donde Elena ha hecho un trabajo incomiable... ...vamos, ha elevado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico... ...a un nivel, a una altura muy importante en este país... ...no solamente ahora en este país, sino fuera... ...hemos sido muy reconocidos en Europa, en Latinoamérica... ...por los intercambios que hemos hecho... ...se ha abierto la Compañía Joven, ha abierto muchísimos sitios... ...se está haciendo un trabajo de pedagogía maravilloso... ...que no se debería perder, entonces yo creo que... ...todo lo que venga nuevo y venga a sumar... ...y no a restar lo que tenemos, debe ser maravilloso... ...y si yo tengo la suerte de que continuara... ...en la Compañía Nacional, pues sería fantástico... ...si no, pues tendría otros proyectos... ...que espero que sean maravillosos y que vengan muy prontito. ...es tremendamente rigurosa... ...es fácil, cuando ya la conoces es fácil... ...porque realmente ya tiene muy clara la función en su cabeza... ...y la lucha más grande que hay es hasta que terminas de entender... ...por qué estás haciendo lo que estás haciendo para conseguir algo, ¿no?... ...pero es un buen capitán de barco... ...yo siempre digo que los actores tenemos que remar a favor... ...porque si cada actor rema en sentido diferente... ...el barco no se mueve, el barco no llega a puerto... ...y toda la gente que creo que ha reunido a Elena alrededor... ...tanto su equipo artístico como su equipo técnico... ...todos hemos sido personas que desde el principio de su proyecto... ...hemos querido remar a favor porque realmente creíamos... ...en lo que se estaba haciendo, ¿no?... ...y de hecho se ha probado y está... ...que cada función que Elena iba haciendo cada año... ...ha superado con creces a la anterior, ¿no?... ...y eso es un orgullo... ...realmente haber formado parte de este equipo es un orgullo. Hombre, es difícil no llevarse bien con Joaquín Notario... ...aparte de que es un monstruo de la escena... ...creo que es un placer... ...yo he trabajado con él en La venganza de Tamar... ...que nos hemos encontrado 20 años después... ...y es como el primer día... ...con la misma ilusión... ...del primer día volver a estar juntos... ...entonces pues es un placer... ...sí, y de una altura... ...porque Joaquín Notario... ...todos los que están en la compañía son muy grandes... ...todos tienen su trayectoria... ...pero sobre todo es eso... ...es el trabajo común, el trabajo en equipo... ...el remar todos a una... ...y que realmente hay un compromiso social con esta compañía, ¿no?... ...de... ...no por el hecho de tener un trabajo un poquito más estable... ...que las compañías privadas te tienes que acomodar... ...es todo lo contrario... ...es justamente la responsabilidad de dejar un legado maravilloso... ...para todos los que vengan detrás... ...y para que todo el público que va al teatro... ...se sienta orgulloso de su teatro del siglo de oro... ...y de los actores que lo hacen, ¿no?... ...y creo que esa excelencia... ...es la que hemos perseguido siempre... ...y por la que hemos luchado... ...y ahí está, que no hay... ...un día en que el equipo salga a una... ...hacer la función, por supuesto, siempre mejor que la de ayer... ...o sea, siempre mejor que la de ayer... ...siempre hay que sumar un poquito más cada día. Uy, cómoda no me he encontrado con ninguno... ...quiero decir, todos te remueven por dentro... ...todos, todos... ...desde el más pequeño hasta el más grande... ...es que le tengo mucho cariño a todos... ...realmente el personaje que más me aporta... ...es el que estoy haciendo en cada momento... ...creo que han sido pequeños bombones... ...hasta llegar hasta el último que es Aurora... ...que es una tarta, ¿no?... ...Aurora es maravillosa, la estoy haciendo ahora... ...y la redescubro todos los días... ...la Isabel del alcalde de Zalamea... ...¿qué te voy a contar de ella?... ...es que me partía el alma cada vez que salía al escenario... ...con esa violación... ...fíjate en qué momento estamos ahora de nuestra vida, ¿no?... ...se me partía el alma cada vez que tenía que hacer... ...la anarda del perro del hortelano... ...que era un papel muy pequeñito... ...yo que he hecho poca comedia... ...es de los que más satisfacción me han dado de hacer... ...también por eso, ¿no?... ...porque de repente yo me encontraba... ...que se reían... ...y decía, oye, pues mira... ...esto también engancha, ¿sabes?... ...he sido también una actriz que trabajó... ...muchas cosas clásicas, trágicas... ...o dramas... ...entonces el hecho de haber cogido este pequeño bombón... ...ha sido como, uff, qué gratificante, ¿no?... ...puedo hacerlo, ¿no?... ...está muy bien... ...todos, todos, todos... ...la verdad sospechos a todos, o sea... ...no... ...no tengo ninguno del que pueda decir... ...que me ha matado... ...quebraderos de cabeza todos... ...porque todos, hasta llegar a hacerlos... ...pasas la crisis de llegar a... ...a terminar de hacer el personaje... ...y luego además te das cuenta de que no lo terminas nunca... ...porque mientras lo sigues haciendo... ...descubres cosas nuevas cada día... ...y entonces, pues... ...así es lo bonito, ¿no?... ...cuando las funciones crecen, ¿no?... ...que cuando dices... ...jolín, ¿cómo la hacía yo?... ...hace seis meses... ...¿cómo la estoy haciendo ahora?... ...que es que... ...todo ese camino... ...es el que va llegando... ...a que el personaje ya tenga su vida propia... ...en el camerino tengo el libreto... ...que me lo hago pequeñito... ...me lo hago en medio folio... ...para poder llevármelo a todas partes... ...tengo perfume... ...siempre me pongo colonia de hombre... ...me gusta más que la de mujer... ...porque creo que es menos pastelera... ...y llevo... ...botellitas de... ...salvia... ...de... ...bueno... ...esencias personales... ...para... ...evitar los malos espíritus... ...y las malas... ...esencias que pueda haber alrededor, ¿no?... ...y que todo sea perfecto... ...y todo sea positivo... ...y sí, mes antiguo siempre antes de salir al escenario... ...es algo que tengo... ...no puedo evitarlo... ...antes de entrar por primera vez... ...siempre hay algo como de... ...ay, por Dios... ...vamos... ...luego ya es... ...una vez que entras se te pasa, ¿no?... ...pero todavía tengo la suerte... ...poder decir... ...que tengo el gusanillo todavía... ...cada vez que salgo al escenario de... ...ay... ...ya vamos... ...con alegría, ¿eh?... ...no con miedo, sí, con alegría... ...pero... ...esas... ...mariposas en el estómago... ...todavía no se me han ido... ...gracias a Dios... ...el día que se me vayan... ...tendré que dejarlo, pero... ...pero... ...pero no, 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 no... ...y I got over it... ...I've been busted by... ...es muy complicado... ...responder a esa pregunta... ...porque hay muchos directores... ...con los que me gustaría trabajar... ...y muchos autores... ...que me gustaría hacer... ...del panorama... ...nuevo... ...que hay ahora en el teatro, ¿no?... ...pero... ...yo seguiría trabajando con... ...Joaquín Notario... ...ahora mismo... ...yo creo que él a nivel... ...eh... ...actoral de teatro... ...eh... ...es uno de los más... ...más formados... ...más inteligentes... ...con más sabiduría... ...eh... ...que hay encima de un escenario ahora... ...eh... ...podemos estar hablando también de un Flotats... ...¿sabes?... ...eh... ...podemos hablar también de una Nuria Esper... ...pero... ...eh... ...de... ...de todo el abanico que yo tengo más cerca ahora... ...eh... ...te diría que me quedaba... ...como... ...yo iba siempre por los teatros con mis padres... ...entonces... ...eh... ...yo me acuerdo que hacía de apuntadora... ...cuando todavía no hablaba, ¿no?... ...con mis padres... ...los con leí, yo con leí, los... ...decía yo el texto a los actores entre cajas... ...y me decían... ...chiniña, cállate... ...que se te oye todo... ...y... ...y bueno yo... ...a mí los técnicos me hacían cunas de madera... ...para estar en el camerinito... ...y una vez se cayó... ...una toalla que habían puesto en una bombilla... ...porque se prendió... ...y estuve a punto de morir quemada cuando era un bebé... ...o sea... ...pero... ...la primera cosa que hice... ...era... ...almudé no hubo historia de sus personajes... ...eh... ...y estábamos... ...estaban haciendo en el... ...plato de al lado de Televisión Española... ...pruebas a niñas... ...para hacer... ...los dos personajes de las actrices de pequeñas... ...y estábamos... ...la sobrina de Miguel Picasso y yo... ...en el plato de al lado... ...eh... ...con... ...con las cámaras que estaban... ...aquellas enormes cámaras que habían... ...con aquellos pilotos rojos enormes... ...nos habían dejado una cámara encendida... ...y nos veíamos en un pedazo de... ...de monitor así de grande... ...ahora ya todo es más pequeñito... ...eh... ...pues estábamos con nuestros... ...juguetes que nos habíamos llevado... ...porque las mamás tenían que trabajar... ...y íbamos con ellas ¿no?... ...entonces pues yo... ...tomando una taza de té... ...y era... ...uy querida... ...toma una taza de té... ...ya... ...has venido a no sé dónde... ...y jugando... ...y entonces pasó... ...Miguel Picasso... ...y miró y dijo... ...pero qué hacemos probando... ...a 200 niñas... ...si tenemos a dos... ...que están jugando con la cámara... ...a mi sobrina y a tu hija... ...y nosotros que teníamos unas orejas así de grandes... ...lo oímos y empezamos... ...ay por fi, por fi, por fi, por fi, por fi... ...y por fi, por fi... ...salió eso... ...de ahí me vieron en un plano... ...y me llamaron para hacer... ...eh... ...cañas y barro... ...de allí me vieron en otro plano... ...y me hicieron pruebas para hacer el milagro de Ana Sullivan... ...que hacía de ciega, sorda y muda... ...de ahí me vieron... ...y me fueron llamando y llamando... ...y el paso gordo que di al teatro... ...fue cuando... ...porque todos los personajes en teatro que se hacían... ...los jovencitos era... ...los hacía Inma de Santis... ...y entonces desgraciadamente... ...Inma de Santis se fue a un rally... ...tuvo un accidente... ...se mató... ...y de repente se quedó... ...José Luis Alonso... ...Márquez... ...el... ...de toda la vida... ...sin niña... ...y qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos... ...estaba Bódalo... ...en el reparto... ...es que he tenido mucha suerte... ...he trabajado con... ...con actores muy grandes... ...eh... ...qué hacemos... ...qué hacemos, qué hacemos... ...pues yo he visto a la niña de Gallardo... ...o mis padres son... ...María Jesús Lara y Manuel Gallardo... ...he visto a la niña de Gallardo... ...oye que no lo hace mal, eh... ...que parece que... ...que está ahí despuntando en la tele... ...porque no le hacemos una prueba... ...y me llamaron a casa... ...yo ya tenía más compromisos con los colegios... ...porque tenía que estudiar más y tal... ...y claro, esto era otra historia... ...esto era ya... ...entrar todos los días en una función... ...porque cuando haces un papel... ...sabes que es un día de rodaje... ...o dos días a la semana... ...pero el resto del tiempo tú tienes tu vida normal... ...el teatro es otro mundo... ...y entonces me llamaron... ...estuve un verano entero haciendo pruebas... ...y al final me dijo... ...José Luis... ...¿tú lo quieres hacer? ...y yo decía, sí, 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 sí... ...dice, pues vas a tener que estar en el colegio... ...y aquí ensayando... ...vale, no me importa, no me importa... ...yo estudiaré más, estudiaré más... ...vale, vale, vale... ...y mi madre me decía... ...si no me sacas los estudios... ...no haces la función... ...está puesto en contrato... ...en el momento en que suspendas... ...lo dejas... ...yo me lo creía... ...¿cómo vas a romper un contrato?... ...pero yo me lo creía... ...y no veas, me maté... ...me maté a estudiar... ...para no sacarme un solo suspenso... ...y ahí empecé... ...y luego ya pues salieron otras funciones... ...más adelante... ...trabajé con Miguel Narros... ...haciendo Ederra... ...eh, hice el don Juan Tenorio... ...con él también... ...eh... ...bueno, todo, todo, todo... ...todo lo que vino detrás... ...el sueño de una noche de verano... ...con Miguel he trabajado bastante... ...con el maestro Miguel Narros... ...he trabajado bastante... ...y entonces muy contenta... ...hice más adelante... ...con José Carlos Plaza... ...que era un director... ...con el que me apetecía muchísimo trabajar... ...porque tuve la ocasión de verle... ...en sus montajes mucho tiempo... ...e hice el sueño de una noche de verano... ...y luego hice más adelante... ...sonata de otoño... ...con Marisa Paredes... ...otra grande... ...entonces... ...eh... ...pues he tenido algo bastante... ...no me puedo quejar... ...no me puedo quejar... ...podría haber trabajado más... ...pero no me puedo quejar... ...y espero seguir trabajando... ...vamos... ...pero yo soy una persona muy activa... ...la única vez que me preocupé un poco... ...porque estuve casi un año parada... ...eh... ...lo aproveché para estudiar... ...y entonces... ...como yo llegué hasta COU... ...y en COU ya... ...empecé a juntar... ...todos los trabajos profesionales... ...y no seguí con los estudios... ...pues dije... ...bueno si a mí me planteé... ...si yo... ...no sigo trabajando como actriz... ...a qué me dedico... ...porque claro... ...los actores sabemos hacer de todo... ...pero no sabemos hacer de nada... ...porque tú puedes hacer una secretaria... ...pero no tienes los dotes... ...ni la titulación para ser secretaria... ...puedes hacer de enfermera... ...pero no tienes ni idea... ...de cómo se pone una inyección... ...o sea... ...hay muchas cosas que dices... ...pero si yo podría, yo podría... ...pero hay que ponerse... ...y entonces hice Magisterio Infantil... ...entonces lo hice presencial... ...de hecho cuando estuve trabajando... ...en la casa de Bernarda Alba... ...con Amelia Ochandiano... ...iba compaginando... ...los estudios... ...con... ...con la función... ...de hecho salía con la maleta del... ...de la Salle de Aravaca... ...con mi maleta a la carretera... ...me recogía el autobús... ...me subía en el autobús... ...y nos íbamos de bolo... ...de fin de semana... ...me pasaba el fin de semana fuera... ...preparaba los trabajos en el autobús... ...me compré un ordenador pequeñito... ...iba preparando todos los trabajos... ...los iba enviando, enviando, enviando... ...en el fin de semana... ...y cuando llegaba el lunes... ...llegaba, pues salía al autobús... ...después de la función... ...pues llegaría a las 4 de la mañana... ...me echaba una horita... ...y otra vez a la universidad... ...entonces siempre me ha gustado... ...y además el hecho de haber estudiado una carrera... ...que también la hice con gente... ...que era muy joven... ...tenía 17, 18 años... ...recién salidos del cole... ...y yo ya tenía 30 y pico, casi 40... ...o sea... ...me enriqueció muchísimo... ...porque era como si hubiera vuelto atrás... ...en el tiempo... ...todo lo que no hice... ...cuando tenía 18... ...lo he hecho cuando he tenido casi 40 ¿no?... ...me saqué el carnet de conducir... ...me he sacado una carrera... ...¿sabes?... ...entonces... ...me gusta... ...porque dices... ...realmente los límites se los pones tú... ...los haces tú... ...he dirigido funciones... ...o sea, no me he quedado... ...parada... ...sin hacer nada... ...si no me he dedicado a una cosa... ...lo he hecho por medio... ...de otra vía y de otro camino... ...y de hecho no... ...no me vaya a parar... ...si veo que no me ofrecen trabajo... ...pues yo buscaré alternativas... ...para conseguirlo... ...o para hacerlo... ...o para estudiar más... ...no sé... ...pero haré más... ...hombre, ha cambiado fundamentalmente... ...por el entorno que ahora tiene... ...es decir, antes... ...eh... ...cuando yo... ...empecé a hacer teatro... ...estoy hablando del año 81-82... ...las páginas de los periódicos... ...que dedicaban a cultura... ...eran dobles... ...o sea, tú te encontrabas con un periódico... ...como era el Ya... ...que era así de grande... ...además era enorme... ...ese periódico que tú abrías así... ...y había sobre cultura... ...el teatro que se estaba haciendo... ...una película que se estaba haciendo... ...o sea, había un prestigio en los actores... ...y un tratamiento... ...eh... ...digno, muy digno... ...a los actores, ¿no?... ...que estaban trabajando, ¿no?... ...eh... ...había una repercusión social importante... ...es decir, la gente entendía que ir al teatro... ...era algo muy bueno para ellos, ¿no?... ...porque... ...porque era... ...lo que se cuidaba en este país, ¿no?... ...eh... ...y ahora yo eso no lo veo tan... ...tan... ...así... ...vamos, no lo veo nada así... ...es decir, lo que... ...veo ahora mismo es un país que... ...que de la cultura... ...de la educación... ...eh... ...se ocupa bastante poco... ...entonces si nosotros no hacemos una labor... ...de... ...de llegar a los colegios... ...de llegar con la palabra... ...la palabra es muy importante y la estamos perdiendo... ...o sea, no es lo mismo... ...lo cuando nosotros con la Compañía Nacional... ...hemos hecho... ...eh... ...muéstrame tus palabras... ...en los institutos y demás... ...eh... ...o hemos hecho... ...por ejemplo hicimos el perro del hortelano... ...y hay una anécdota muy buena... ...porque... ...salió una chica de estas que las ves... ...todo el pelo negro... ...clavos aquí... ...pinchos en las muñecas... ...todo ha pintado piercings... ...y tal... ...y digo... ...buah... ...pues está... ...no sé yo cómo habrá salido del teatro... ...y estábamos nosotros saliendo... ...y de repente sale la chica... ...y le dice a dos amigas que tiene... ...dice... ...me cago en la hostia... ...que me ha gustado esta mierda... ...sabes... ...y entonces... ...que una persona... ...que en principio está... ...muy alejada de lo que es el teatro clásico... ...aunque sea solamente por indumentaria... ...diga... ...me ha gustado esta mierda... ...yo estoy segura de que esa chica vuelve al teatro... ...va a volver... ...va a buscar el teatro que más se acerque a ella... ...pero va a volver al teatro... ...incluso puede hacer teatro... ...incluso cuando lea... ...ya en clase... ...cultura... ...no le va a parecer ese rollo que me están metiendo... ...no no... ...va a bucear... ...no... ...los chicos siempre dicen... ...dicen claro... ...es que yo no lo sé decir así de bien... ...así de bonito... ...digo... ...pues búscalo si lo tienes escrito... ...búscalo y genera palabras en tu cabeza... ...estamos destruyendo el diccionario... ...en vez de acumulando las palabras en nuestra mente... ...no... ...te cu... ...te quiero... ...te cu... ...te cu... ...no suena igual, no... ...te quiero... ...ángel de amor... ...es algo bonito... ...pasa tronca... ...vale... ...es una forma quiero decir... ...y no tiene que eso estar tan separado... ...de lo que hacemos con la cultura... ...no... ...pero... ...ahora parece que... ...que la cultura es de lo que menos nos tenemos que... ...que ocupar... ...y lo decía Federico... ...eh... ...como esté la cultura de un país... ...así es el país... ...y la imagen que tenemos ahora no es muy buena... ...deberían ponerse las pilas un poquito... ...oh gracias... ...gracias... 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 ...ay me emociono... ...gracias por... ...por poder haber estado ahí... ...gracias por el aplauso... ...gracias por haberos lo pasado bien... ...porque yo también me lo he pasado bien con vosotros... ...gracias... ...y espero volver a repetir mañana ¿sabes?... ...lo siento... ...muchas cosas... ...el hambre... ...en todos los sentidos... ...el... ...el odio... ...en todos los sentidos... ...el... ...me da... ...me asusta no poder dedicarme a mi profesión el resto de mi vida... ...¿sabes?... ...que no... ...que no me lo... ...que no me lo permitan... ...quiero decir... ...que no tenga vías de camino ¿no?... ...eh... ...bueno... ...ahora están haciendo muchas funciones... ...que están en la mujer y se tratan... ...pero cuando parece que una mujer cumple 40 o 50 años... ...es como... ...ella un objeto... ...desechable ¿no?... ...y precisamente... ...creo que con la edad es cuando más sabiduría tienes... ...y mejor te puedes enfrentar a los personajes ¿no?... ...y... 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 ...y me da mucho miedo el... ...el dolor... ...el dolor... ...tanto físico como... ...como mental y espiritual... ...y... 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 ...la falta de respeto... ...creo que si no tenemos... ...eso como conciencia... ...social e individual... ...eh... ...no... ...no podemos crecer ni como país ni como persona ¿no?... ...si no respetamos... ...si no somos generosos... ...si no somos solidarios... ...si no ponemos más palabras positivas en nuestro... ...en nuestra vida ¿no?... ...en vez de tanto pensamiento negativo... ...eh... ...nos vamos a cargar... ...nuestra especie ¿no?... ...no estamos cuidando lo que tenemos alrededor... ...no nos estamos cuidando ni estamos cuidando lo que tenemos alrededor... ...porque... ...nadie que quiera vivir bien... ...se puede plantear hacer todo lo que se está haciendo... ...cargándose el medio ambiente por ejemplo ¿no?... ...porque... ...porque si no eres tú... ...va a ser uno de tus hijos... ...o va a ser tu sobrino... ...va a ser el hijo de tu sobrino... ...es decir... ...con el egoísmo de... ...bueno a mí no me va a tocar... ...no vamos a ningún lado... ...vamos con la solidaridad de hacer cada día... ...algo un poquito mejor... ...en lo que puedas... ...en tu pequeña parcela... ...en tu trabajo... ...ser un poquito mejor al día siguiente... ...con tu familia... ...ser un poquito mejor al día siguiente... ...con todo... ...ser un poquito mejor... ...siempre ayuda más... ...que... ...dejarlo correr... ...y echar la mirada a otro lado... ...pues mira... ...me acuerdo de dos... ...me vienen dos... ...me vienen una imagen... ...a la cabeza... ...que fue la... ...el primer plano que me... ...que me hicieron... ...de... ...de callas y barro... ...que yo me asomaba por un árbol... ...y decía... ...es fea... ...y se me ponía una cara muy fea... ...sabes... ...y decía yo... ...es mala... ...ahora cuando lo he visto con el tiempo decía... ...qué mala... ...no, no, realmente me lo estaba creyendo... ...esa... ...y luego me acuerdo... ...de unos reyes... ...con mi hermano Ajax... ...que... ...yo llegué a casa por la noche... ...porque ya no vivía yo en casa... ...y escondí todos los juguetes en la bañera... ...y cerré... ...y entonces había puesto un montón de carbón... ...en el... ...en el salón... ...y entonces mi hermano... ...cuando vio el carbón... ...los calcetines... ...el jersey... ...las cosas... ...el cuaderno del cole... ...y esas cosas que se ponía... ...él buscaba desesperadamente... ...su juguete... ...¿no?... ...su juguete... ...y como no lo había... ...se ponía muy nervioso... ...no, no han venido... ...digo, si nos han puesto un montón de carbón... ...Ayax, ¿qué hacemos?... ...es que nos hemos portado muy mal este año... ...Ayax... ...es que nos hemos portado muy mal... ...y le dijo mi madre... ...anda, vete a la ducha... ...métete en la ducha... ...y ya hablamos... ...son una mierda, no sé qué... ...digo, venga... ...tú duchate que nos bajamos al parque... ...y de repente hizo así... ...y vio todos los juguetes... ...pero también los regalos de mi madre... ...¿sabes?... ...todos... ...y creo que los tres... ...a mí se me iluminó la cara... ...de verles a ellos... ...que los tres hicieron... ...todo lo que habían pedido... ...lo había comprado todo... ...para ellos... ...y eso fue un momento... ...que me dio muchísimo, muchísimo placer... ...mucho... ...el ver la sonrisa de los demás... ...que no se lo esperaban... ...y la sorpresa... ...fue fantástico... ...luego vas creciendo... ...y esas sorpresas ya son menores... ...pero... ...pero tenemos que mantener la magia... ...todo lo que podamos... ...en todo... ...en... ...con los amigos... ...con la vida... ...con la gente... ...hay que tener ilusión... ...si no... ...nos vamos apagando un poquito... ...no... 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 ...no...